Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, estamos un día más aquí en nuestro querido Hellcase Y bueno, como saben, si quieren platita gratis, vienen donde dice arriba a la derecha promo code Y ponen el código Uriel que les va a dar un 10% más en su bono de depósito Y además 0,70 dólares gratis para que abren alguna cajita acá nomás en la página Totalmente gratis Y para depositar vienen donde dice refill Vienen acá, les carga todo Si no tienen el código acá Uriel, lo vuelven a activar Y ponen el código Uriel, les va a dar para activar el 10% más de depósito Bien, tienen toda esta manera de depositar, como siempre les recomiendo criptomonedas La mejor de todos porque les da un 16% más de depósito Y tienen la skin del CC2 Y para Argentina, Pago Fácil, Rapi Pago y Santander Así que no hay excusa para no depositar Y además en la descripción van a tener el link a este sorteo de 150 dólares Lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares Desde acá mismo con este código A ustedes les va a dejar hacer un clic, a mí no me deja porque es mi sorteo Y también acá, compran la cajita USP Todo el link en la descripción Todos lo hacen desde ahí porque si depositan acá en refill No les va a dejar porque el código acá, como ven, es diferente Y compran la cajita acá Ya hay cuantos participantes 114 de 256 Así que participen que quedan pocos días Bien, dicho esto, vamos a empezar con el video Tenemos 3.500 dólares 3.000 dólares, quiero decir Y en el perfil tenemos El butterfly de 1.800 dólares Así que tenemos Casi 6.000 dólares Estamos picados No miento 5.000 Medio mal con las matemáticas No pasa nada Vamos a crear una Ya nos metimos a esa Ahí vamos a esperar que se Que meta un bot o se meta alguien Así que hay que esperar Nada más Bien, vamos con esta 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 y esta 155 de a 3 Después vamos a abrir los puntitos estos Tenemos 42.000 Así que tenemos bastantes Y vamos a empezar con este Con la primera del día 155 4 cajitas 2 bots contra mí El mío tiene mejor estado parece No Miento A los otros El factor mío Y con Star Trek Así que nos rompieron el ordo Estamos perdiendo Los de la derecha Están Emparejadísimos Nosotros estamos mal 85 Cada vez se nos dan más Y se nos fueron con la full inyector 220 dólares Battle of Scarlet Star Trek Le sale el bot de mierda este Bien Vamos a crear otra Vamos a crear otra No pasa nada No pasa nada Empezamos mal No pasa nada Vamos a meter La Majestic 2 2 veces Y La indominable Vamos a crear 3 200 dólares justo Ni más ni menos Para si esto hubiese hecho El propósito Bien Vamos a encontrar El bot Flacer Y el bot Earring Ahí si tenemos suerte Y ganamos esta Mejor estado la nuestra Si Well Worn Tampoco Muchísimo mejor Pero bastante bien La cover red Oh dios No sale una Como la gente Boludo Dale Haceme la onda La elite build Vale Pero Al de la derecha Uff Salió la otra Salió la otra Salió la otra Y esta la perdimos Damos asco Boludo Paramos de perder La concha De mi hermano Bien Se creó la de 186 Esta es de una Pum Es un polvazo A ver Ah no La Poseidón Ah no La Poseidón Ah no Ah no 1200 dólares Culeado 1200 dólares Que locura 1200 dólares La Poseidón Que skin legendaria Boludo Legendaria La skin Poseidón Legendaria 128 De 186 Una Poseidón De 1000 dólares O sea Locura Locura Total Bien 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 1200 dólares Y porque Tenemos No tenemos Tanta plata Ah bueno Porque perdimos No Está bien Está bien Si estamos 500 600 dólares Arriba Con estas A ver Con esta Nos restaron 120 Así que si Está bien Está bien Perdimos Esta Bueno No me importa Ganamos Lo importante Ganamos 1000 dólares Recién Estoy para hacer La última Y irnos A la mierda Irnos con el Profit Locura Estoy para Crear Una de estas ¿Cuál nos tocó La Poseidón? Ah En esta La de 186 Bueno Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Una de 400 Una de 400 Hay Día 3 Como la de Rechen Vamos acá Vamos a jugar Con los bots Con el bot Kate Y el bot Irving De nuevo A ver Empieza por la máscara Eso no me gusta nada Siempre lo digo No me gusta un carajo La Hellfire Echa mierda Toca Pero bueno Con el Star Trek Ahí sumó No Le sale faca A todos Menos a mí Boludo Dale Le sale faca A todos Menos a mí Que locura Esta vale 34 dólares Así que No esperemos Muchos Muchachos Mirá Mirá lo que valía Igual 110 Bueno bien Dicho esto Vamos a terminar el video Ya saben En el link De la descripción Van a tener Un sorteo De 150 dólares Tienen que depositar 5 dólares Con el código Acá Y compren Esta cajita USB Que cuesta 1 dólar 50 Hay 114 Participantes 256 Si no me equivoco Queda menos de una semana O no Una semana Un poquito más de una semana Así que Participen No se queden afuera Y Nos vemos en otro video Muchas gracias por bancar Quiero que le pongan Música Pa' que Baila hasta abajo La bebé Te vimos Par de botellas Y aún así Recuerda que Lo hicimos ayer De la bebé Quiero que le pongan De la bebé